¡Buenas, buenas, 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 buenas noches! Llegó el momento que estábamos esperando, el primer programa de Escape Perfecto. No, lo que tenemos acá es impresionante, miren, miren, miren eso, miren este set. Ya ha llegado el momento, ha llegado el momento de presentar a los verdaderos protagonistas de este programa. ¿Quiénes son? Los premios, una moto y una cuatrimoto, efectivo por 10.000 soles. Un set de electrodomésticos completísimo, un set de home theater también completísimo. Un viaje a Cancún para dos personas, todo pagado. Y para arrebatar, un auto cero kilómetros. ¡Es impresionante la cantidad de premios que tenemos acá por más de 100.000 soles que pueden ser tuyos! Y si esto no es suficiente para todos los caballeros que están en casa, les tengo un premiazo a más. ¿Qué? Pues a Zully Saenz. ¡Hola! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Mi querido Perú. ¡Hola, mi marquito bello! ¡Espectacular! ¡Miren esto! ¡No! ¡No, por favor, modela un poquito! ¡Hola! 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 ¡Me hace placer contar! ¡Yo me retiro, yo me retiro! ¡Espectacular! Déjame, ¿puedo? ¡No! ¡Moderar un poquito, recordar mis tiempos de modelaje! Y a la gatita también. ¡Te ha venido la Wonder Woman! ¡A la Wonder Woman! ¡Me ha venido! ¡Has visto lo que tenemos! ¡Has visto lo que tenemos! ¡Has visto! Así es. ¡Esta noche son responsables de regalar todo lo que tenemos acá alrededor, Marquito! ¡Me vuelvo loca con tantos premios! ¡Uh! ¿Y por qué no empezamos de una vez? Hay que regalar esto de una vez. Yo quiero que ya se lo lleven. ¡Vamos a nuestras posiciones! ¡Vamos! ¡Vamos, Zully! ¡Báñame, por favor! ¡Vamos! ¡Esta es la puerta del escape perfecto, Zully! ¡Yo te dejo a favor un ratito para explíquese un poquito y yo me voy a mi posición! ¡Buena, Marco! ¡Esta es mi posición! ¡Acá yo me voy a encontrar recibiendo a todos los participantes que tienen que correr! ¡Coger la mayor cantidad de productos posibles y salir de la jaula! ¡Ojo! ¡Tienen que tener un reloj mental! Porque si no calculan bien, lamentablemente se pueden quedar adentro de la jaula y lo pierden absolutamente todo. ¡Uy! ¡Bien! ¡Ya me encuentro lista! ¡Acá es mi posición! ¡Y listo! ¡Llegó el momento que estábamos esperando! ¡El momento de presentar a nuestra primera pareja! ¡Recibamos a Juanita y a Martín! ¡¿Qué tal, Juan?! ¿Por acá, por acá? ¡Por a donde quiera, Juanita! ¡Es tu ser! ¡Qué guapa! ¡Te me ha venido por los patanones de cuero! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Dame un beso, Juanita! ¡Me vas a saludar! ¡Martín! ¿Cómo están? ¡Fúzcanse! ¿Por acá? ¡Acá! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¿Están contentos? ¡Bien! Juanita, cuéntame, ¿qué son? ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Mamá e hijo! ¡Qué lindo! ¿Y cómo sí se animaron a postular para venir al programa? ¡Él me convenció! ¡Pero no tomó mucho trabajo por lo que me he contado, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿De dónde son ustedes? De La Molina De La Molina Magdalena Magdalena, pero antes, cuando eras chico, vivías tu mamá En Maranga hemos crecido Maranga, entonces, saludos para la gente de Maranga, La Molina y Magdalena Para toda la gente linda de estos distritos Para la gente de mi universidad ¿La gente de la universidad? ¡Claro! ¡Para la UNIFE! Escúchame, ¿pero estás estudiando ahora? No, pero he ido con cinco nietos a estudiar a la universidad ¿Tú con ellos? A ver, a ver, explícanos esto, Juanita Cuando tenía cinco nietos, fui a la universidad ¿Con tus nietos? No, no ¿Hace cuánto? Hace... en el 2000 ¿Eso es ahorita? Sí, me gradué también Psicología ¡Qué lindo! Oye, ¿te recibiste? Sí Juanita, qué lindo Para que vean que no hay límite, la vida hay que vivirla Eres un ejemplo, Juanita, qué lindo ¿Tú te quedas conmigo? Ah, pues tengo que explicar primero cómo es esto ¿Por qué? Porque uno de ustedes se queda conmigo y se vuelve el concursante trivia Es decir, contesta las preguntas A medida que va contestando las preguntas correctamente, acumulan segundos Primera pregunta, les damos 10 segundos Segunda, 20 segundos Tercera, 30 segundos Y así consecutivamente hasta llegar a la pregunta número 10 Que es la pregunta arrasadora Si ustedes llegan hasta la pregunta número 10 Se llevan absolutamente todo lo que está en la caula Son más de 100.000 soles los que se pueden llevar Juanita, Martín Unas cosas más Tienen dos comodines Si la pregunta, la persona que está acá conmigo Tiene dudas o no sabe Puede usar uno de los comodines El primer comodín es para cambiar de pregunta El otro comodín es para cambiar de roles Si eso significa que la persona que hace la trivia Se va a hacer la jaula Y la la jaula viene a hacer la de la trivia ¿Está todo claro hasta ahí? Tienen que contestar obligatoriamente Hasta la quinta pregunta Después de la quinta pregunta Si ustedes quieren se pueden retirar con todo lo acumulado Otra cosa que es importante ¿Quién se va a quedar conmigo? Juanita, tú te quedas conmigo Ok, solamente para que sepas Cuando Martín está en la jaula No tiene noción del tiempo Y tú tampoco Pero tú puedes contar acá No tiene relojes, ¿no? No, no Ahí no tienes escondido entre todas las pulseras, Juanita No, nada, nada Ok, está bien Ok, yo confío, confío Confío en ti, Juanita, confío Entonces, Martín Vamos, Ponsuli, ¿sabes? Vamos a la jaula Juanita, te quedas conmigo Martincito, por acá te estoy esperando Hola Hola a ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte Martín, muchas gracias El honor es mío Martín, qué tal manita que tienes Uy, la mirá completamente, ¿no? Te lo juro Y es toda guapachosa La mira toda periquita Y a verla Una vueltita Guapísima Guapísima Pero genial No, por favor ¿Dónde está la Juanita? ¿Dónde está Juanita? A mí me han contado A mí me han contado Qué Juanita baila Yo creo que bailamos un poco para relajar ¿Baila? Está temblando un poquito A ver A ver, a ver, a ver Eso Vamos, para relajarnos Eso Vamos, Juanita A ver, enséñame algún pasito ¿Se gusta esta música? Mira los hombritos A ver, el hombrito también Bien Ya No, relajando Ya 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 Qué linda Juanita Ven para acá Listo Ya Ubicaciones Ya nos relajamos Ya Agilita Ahora sí llegó el momento ¿Estás nervioso? Tranquilo Tranquilo, Martín Tranquilo, tranquilo Sí, haces ejercicio Claro Ah, muy bien Vamos, Marquitos Zuli Vamos, vamos con la primera pregunta ¿Estás lista, Juanita? Sí Ok, por diez segundos La pregunta es La canción que empieza con la frase Déjame que te cuente, limeño Déjame que te diga la gloria Se llama Déjame La flor de la canela Limeño Déjame decirte La flor en gloria Por diez segundos, Juanita Tu respuesta es La flor de la canela ¿Segura? Tengo que preguntar ¿Segura? Sí, segura Si quieres te la canto ¿También cantas? No No No, más, Juanita A ver, cantando un poquito Déjame que te cuente, limeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Por diez segundos ¡Vamos! Ella dice que es la flor de la canela Respuesta final ¡Sí! Y la respuesta es Perfecta ¡Perfecta! ¡Segura! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Ven a ver! ¡Partir para el papá! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ahí está! ¡Va viejo, partí! ¡Verdad que me encanta! Yo te he seguido cuando bailabas con Giselle ¡Oy! ¡Era la juanita! Ya no puedo bailar, romper la pierna, Juanita ¡A ver! Marco, aprovechó muy, muy bien el tiempo ¡Al son del flor de la canela te llevas un televisor! ¡Bien! ¡Mirale todavía! Último modelo Mira, en este escape se han llevado 900 soles desde ya ¡Muy bien! Mira las cosas A ver, a ver, Juanita, ven Quiero que te tranquila Está temblando, Juanita, Zuli Dime lo que me has dicho Dime lo que me has dicho ¿Sabes lo que dice? Que ella no quiere nada para ella Que quiere todo para su hijo ¡No es lindo! ¡Ay! ¡Se me rompe el corazón! Sí, tenemos que hacer todo Tenemos que hacer todo para que se lleve Vamos, vamos a jugar Estamos, hemos comenzado muy, muy bien Juanita, vamos con la segunda pregunta Ya, vamos Ya, vamos Vamos Con optimismo Juanita, te prometo que estoy rezando acá por la Sarita Colonia Que te llevas bastantes cosas Ven, Juanita, que ya me emocioné Yo me olvido de todo Ven, Juanita, ven acá Es hora de elegir Ahora vamos con el desafío Yo te explico primero el desafío Pero primero tenemos que decidir por qué premio grande quieres ir Yo te cuento qué premios tenemos Tenemos un set de electrodomésticos También tenemos una moto y una cuatrimoto cero kilómetros Tenemos también un home theater Toda esa sala espectacular que ves ahí, Juanita Todo eso es un gran premio Un viaje a Cancún para dos personas Absolutamente todo pagado, Juanita Para que te relajes, te vayas a la playa Tomas tu margarita Tú, no sabes lo que es Cancún También tenemos 10.000 soles Y, Juanita ¡Un carro cero kilómetros! Esta es, esta es Juanita Los 10.000 soles Bien, la tiene clara Ella quiere ir por los 10.000 soles Plata en mano Chivato en Pampa Chivato en Pampa Bien inteligente la Juanita Totalmente Me parece muy bien Entonces, por los 10.000 soles tienen que hacer un desafío Así que vamos a ver el video y les vamos explicando Martín ingresa a la jaula con el tiempo que le den Así, sentándose en ese banco Rebote, rebota Vas inflando el globo Hasta que se revienta Una vez que se revienta Mete la mano por el huequito que está en esta cosa de acrílico Y está la llave Saca la llave Te vas por la pasarela corriendo Y llegas hasta el baulito Ese chiquito que estamos viendo en cámara Lo abres Te llevan los 10.000 soles Y sales de la jaula Y son tuyos ¿Entendieron? Son cuántos segundos? 20 segundos Depende de la pregunta Ahora vamos por 20 Ya El desafío lo pueden hacer en varias oportunidades No tienen que hacerlo ahorita Pueden ir empezando Y no tienen que cumplirlo en la segunda En los 20 segundos Y no pueden ir hasta la tercera pregunta Y al momento de salir Martín, dile Zuli Que no se olvide que puede llevarse las cosas que están ahí Aprovecha, consécalo, consécalo Ojo, Martín Haces un poquito del desafío Y trata de agarrar todo lo que tengas Ojo, no te confíes No hay mucho tiempo Agárralo que esté cerca No te vayas tan lejos Esa es mi recomendación Muy bien Muy bien, Juanita Mi recomendación es que estés tranquila Ya Vamos con la pregunta La segunda pregunta Por 20 segundos Y la pregunta es ¿Quién no fue parte del elenco de Trampolín a la fama? Violeta Ferreiros Tribilín Esmeralda Checa Chicho Ferrando Por 20 segundos Juanita, tu respuesta es... Esmeralda Checa No fue ¿Estás segura? Sí, estoy segura Sí, yo la veo segura, Juanita ¿Se acuerda que tienen dos comodines? Hasta ahora todo va súper bien Juanita Es tu respuesta final Sí Ella dice que su respuesta final es... Esmeralda Checa Y yo digo... Que la respuesta... Es... Para comenzar el desafío El primer desafío De escape perfecto La respuesta es... ¡Perfecto! ¡Sale de la jaula! Vamos 20 segundos 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 Corre, corre, corre Corre, corre Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Desde que... Mira Solamente le quedaron 3 segundos Ha sido muy bien el cálculo Y mira lo que tenemos por ahí Mira Pudo haber aprovechado esos 3 segundos Pero él ha querido asegurársela con todo Que para los hijos, los nietos Sí, eso es lo que yo también me pregunto Tiene una hijita de 2 años Que ahorita cumple 2 años Y su aniversario es mañana Ay, para tu hijita Mira Una pelota y un chachicar Este chachicar le va a encantar A tu hijita En este escape ha hecho 380 soles Muy bien Seguimos acumulando Perfecto Y hacemos un total de 1280 soles Juanita Ok Ok Martín Una recomendación Zuli Ahí estíralo, estíralo A ver, ejercicio Martín, hay que saltar bastante Salta más en el banco Para que haya más aire Y el globo se infle más Está duro, está duro Ya, ya Ahí estamos Ya no, ya no No, va a sonar Bueno, miren el globo Miren el globo Igual avanzado Martín, concéntrate Mira el globo Estamos bien Falta poco Así que tranquilo Una pregunta Yo tengo a Juanita Juanita tiene que contar En la mente O puede contar abiertamente En la mente Eso es lo que tiene que decir No puedes contar Es para ti En la cabeza Y tú lo tienes que guiar Ya Ok Vamos con la tercera pregunta Estamos listos Vamos a las ubicaciones Y ahora Juanita Por 30 segundos Vamos con la tercera pregunta La pregunta es ¿Cuál es el nombre De la perricholi? Mónica Sánchez María Micaela Villegas Y Hurtado de Mendoza Francisca Zubiaga de Gamarra Clorinda Mato de Turner Por 30 segundos Juanita Tu respuesta es María Micaela Villegas Y de Mendoza Y Hurtado de Mendoza ¿Estás segura? Sí ¿Esa es tu respuesta final? Sí ¿No has usado ningún comodín? No ¿Estás segura A regarlo todo Por esta pregunta? Micaela Villegas Sí Ok Juanita dice Juanita dice que esa es su respuesta final Ok La respuesta final de Juanita es María Micaela Villegas Y Hurtado de Mendoza Y yo tengo que decir Que la respuesta Es Perfecta Sabe a la jaula Ven Vamos, Juanita Vamos, Martín Vamos, Martín Salta bastante Más, más Hasta abajo Cuenta en la mente Cuenta en la mente Cuenta en la mente ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Martín Sí, sí Sí, ya, ya Martín Martín Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Martín Quedaron nueve segundos Todavía Mucho tiempo Martín ¿Cuánto quedó? Muchísimas más cosas Ven, déjame ayudarte Me falta poquito Pero a pesar que le ha faltado nueve segundos Lo ha aprovechado muy bien Mira esta cafetera Bien, bien Es una cafetera express Por acá la ponemos También se ha llevado un set de vino Qué bonito, mira Uy, qué lindo Qué fichos Este es el abridor electrónico súper moderno Ya tienes para tus vinos Ay, más para su hijito Mira ese bobosito lindo, precioso Qué lindo Su hijito Para la mayor, para la mayor Para la mayor, sí Shuli, quiero que mires el globo Mira dónde está ¿Dónde quedó? Estaba a punto de reventarse Ay, casito, casito Ya a la siguiente Yo creo que a la siguiente ya lo logra No, está súper bien Súper bien, Martín Tranquilo, estamos bien Marco Dime Te cuento que en este escape ha hecho ¿Cuánto? 460 soles Vamos muy bien Muy bien Y vamos con un total de 1.710 soles, Juanita Llega ahí, llega ahí Estamos muy bien ¿Estás contenta? Dime Marco, acá Martín Algo que le quieras decir tú a Juanita A tu mami Tranquila, ella sabe Confiamos en ella Acá confiamos en ti, Juanita, plenamente Te adoro a mis seis hijos Me encanta la familia Juanita, esta familia es lo más lindo Amo a mi familia Aprovecho, saludo a mi familia Un beso Zulia, aprovecha Amando saludos a tu familia Beso a toda mi familia Ve a mi Marcelito, mi bebé precioso Y a mi esposo Juanita, estamos a punto de reventar el globo Vamos con la siguiente pregunta Por 40 segundos Vamos a nuestra posición Juanita Todo esto va a suceder Si se pueden llevar la plata Si contestas bien La siguiente pregunta Yo confío en mi jefe de arriba Y en mí Ok Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta La cuarta pregunta Por 40 segundos Juanita Tranquila 10.000 soles en juego Y la pregunta es ¿A quién pertenece el siguiente verso? Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé Jorge Luis Borges José María Eguren César Vallejo Rubén Darío Por 40 segundos Juanita Tranquila Hay tiempo No te apresures Tienes los comodines Tienes los seguros Los puedes utilizar Piensa Y dime cuál es tu respuesta Juanita Juanita Estás dudándola, ¿no? Sí No estás segura No estoy muy segura O sea, si contesta sería una adivinanza No estás segura No estás segura de ninguna manera ¿Me arriesgo? ¿Hay golpes en la vida tan fuertes, Juanita? Sí Que se me ha hecho una confusión Ok, tú tranquila Tienes comodines Tienes comodines Si no estás segura Puedo cambiarla Usas uno de tus comodines y arriesgas y cambias la pregunta Ya, cambio la pregunta ¿Estás segura? Ok, Juanita ha decidido utilizar su primer comodín Entonces cambiamos la pregunta La pregunta comodín es ¿Cuál es el pueblo ficticio descrito en 100 años de soledad de García Márquez? Petusta Macondo Catay Anda white lives Por 40 segundos Juanita 100 años de soledad Es un libro maravilloso Si lo has leído, estoy seguro que sabes la respuesta Porque se te queda en la mente por siempre ¿Lo has leído? ¿Cuál es la respuesta entonces, Juanita? Macondo Tú dices que es Macondo Ustedes en casa, ¿qué dicen? Esa es tu respuesta final Juanita dice Macons Maconzo Macondo Marco no, Marco no Marcondo, Marcondo 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 por 10.000 soles Es su respuesta final Sí Su respuesta final es Macondo Y yo digo Que la respuesta Es Perfecto Perfecto ¡Habla! ¡Por 40 segundos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tienes tiempo, Martín? ¡Tranquilo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Y el pie! ¡No, Martín! ¡La llave, la llave! ¡La llave! ¡Vamos, vas! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bonita, ¿tú qué dices? No, no, que salga, que salga. Ok. O sea, lo que usted decida, Martín, ¿qué decida? ¡Sale, sale, sale! ¡Martín! ¡Para la hija! ¡Martín! ¡Bien! Se habían quedado 10 segundos todavía. Yo creo que la ha podido hacer, ¿ah? La pusimos de arriba. La ha podido hacer. Sí. Pero, Juanita, le aconsejo que se asegurara. Ay, Juanita, tus buenas vibras y tus oraciones están haciendo que todo vaya muy bien. Mira lo que se ha llevado por acá. Está buenísimo. Se ha llevado un home theater, muy bien. Y una bicicleta para la nena. Súper regalada, tijita. Vamos a ver a las dos. Sí, vamos a ponernos por acá. Qué linda la bicicleta, me encanta. Y estuvo cerquita, Marco. Ya tenía la llave en la mano. Mira, hasta se trajo la llave. Está bien. ¿Eso qué significa, Zuli? Que cumplió el desafío. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora, Juanita. Ya. ¿Cuánto tiene de escape? Me estoy adelantando. Me adelanto porque me pongo nervioso. No te pongas nervioso, Marquito. No te pongas nervioso, Marquito. En este escape tienen 1.050 soles. 1.050 soles. Y hacen un total de 2.760 soles, Juanita, acumulado hasta el momento. Ahora les tengo que contar una cosa. Martín, tú cumpliste el desafío. Lo que significa que tenemos que elegir, ahora, Juanita, tiene que elegir otro premio grande. Lo cual significa que hay un desafío más. Y esa llave. ¿Qué premio vas a querer utilizar, Juanita? Te lo repito. Tenemos el juego de electrodomésticos. Tenemos el home theater. Tenemos la moto y la cuatrimotro. Cero kilómetros. Un viaje a Cancún para dos personas absolutamente todo pagado. Y el auto, cero kilómetros. Juanita, ¿cuál es el siguiente gran premio por el cual quieres ir? Sí, pero quiero que me digas qué hace con esa llave. Tú no te preocupes que te lo explico ahorita. Primero dime, ¿qué quieres llevarte? El viaje. El viaje a Cancún, Juanita, te quiere ir de vacaciones. Esta, Juanita. Para el viaje, entonces, tenemos el siguiente desafío. Estén atentos. Martín entra a la jaula. Empieza a rodar el cilindro, a girar el cilindro de la ratita del laboratorio. Para que el cilindro acrílico suba. Y el hueco se exponga para que pueda meter la mano y sacar la llave. Con la cual tiene que liberar el avión que está acá abajo. Y así se lleva el viaje a Cancún. El avión tiene que salir de la jaula y se lleva el viaje a Cancún para dos personas con todo pagado. Martín, escúchame. Tienes que hacer, empezar de todas maneras, el siguiente desafío. El que acabamos de describir y después tú haz lo que creas conveniente con tu tiempo. Hay un montón de bolas en el aire. Ahora ya me estoy poniendo un poco más nervioso porque también esta es la quinta pregunta, Juanita. ¿Sabes qué significa eso? Que a partir de esta pregunta se la contestan correctamente. Ustedes pueden decidir si se quedan o se van. Pero esta tienen que contestarla obligatoriamente. ¿Está todo claro, Martín? Sí, claro. ¿Juanita, todo claro? Sí, está claro. Vamos a nuestras posiciones. Perfecto, entonces vamos por la quinta pregunta por 50 segundos. Juanita, está en juego los 10.000 soles. Están así, así de llevarse los 10.000 soles y el viaje a Cancún para gastarte los 10.000 soles. Está buenísimo. Todo pagado. Juanita, por 50 segundos. ¿Estás lista para la siguiente pregunta? Tranquila. 10.000 soles en juego y la pregunta es... ¿No es un pecado capital? Gula. Soberbia. Tristeza. Envidia. Por 50 segundos. Juanita, la respuesta de Juanita es... ¿Tú vas a misa los domingos, Juanita? Sí. Tú me has dicho que haces el geneograma siempre. Echa, suena pregunta de geneograma, ¿no? Ustedes qué dicen en casa. Antiguamente uno iba... Ahora lo googlean, Juanita. Antes uno iba al pequeño Larruz. Ya la gente ni sabe qué es eso. Relájate. Juanita, piensa. Estoy seguro que tienes la respuesta dentro de ti. Juanita, ¿cuál es tu respuesta? Tristeza. Juanita dice que tristeza es la respuesta. Es tu respuesta final. Juanita dice que su respuesta final... Tristeza. Y yo tengo que decir... Que la respuesta es... Que la respuesta es... ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! Juanita, tranquila, tranquila, tranquila. Martín, tú puedes. Martín va corriendo por la rampa. Va por los 10.000 soles. ¡Vamos, Martín! ¡Ay, mi madre! ¡Quién me halla en la mano! Tiene que abrir el candado para llevarse los 10.000 soles. Martín, con tranquilidad. No te pongas nervioso. ¡Ya tienes la plata en la mano! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Corre! ¡Vamos, Martín! Martín, no te confíes. Martín, ¡corre! Martín, no te confíes. ¡Corre! ¡Corre, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ya, Martín! ¡Vamos! ¡Ya, Martín! ¡Venga, Juanita! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Y' bueno! ¡Juanita, no, no! ¡Juanita, no! ¡Oh, ay! ¡Hay que celebrar! ¡Hay que celebrar, Juanita! ¡Vamos, vamos! ¡Mira lo que me gusta flowers! Es que yo le pedí al Señor de la Misericordia a las cinco nada más Se te cumplió Mira, acá la tenía, mi señor de la misa. Ven, Martín, ven. Qué linda, qué linda. Te lo regalo para que te cuides. Qué lindo, qué lindo. Marco. A las 3 de la tarde, pídele lo que, agradecele primero y le pide lo que quieras. Marco. Martín acá está emocionado. Martín. Cuéntase, ve cómo está Martín. Está muy emocionado, las lágrimas se le salen así. Mira, mira, mira. Sí, pero mira, todo sea por la fe que tienen ustedes. Y mira, aparte de los 10.000 soles, lo que se ha podido coger es una guitarra eléctrica. ¿Eres músico también? No, absolutamente no. No, pero bueno, pues también. Mi hermana sí. Para tu hermana, entonces, bueno, para tu hermana. Ahí tienes la hermana Martín, su guitarra eléctrica y la ponemos por acá. No, suya, a mí lo que me encantó. La parrilla. La parrilla. La parrilla. Dice que la esposa le sabía yo. Es que le gorreaba la suya. Me gorreaba mi parrilla. Ve Martín, ya no. Ahora entiendo. Ya no necesita porque ahora tiene una parrilla nueva. Ahora entiendo, Zuli. Ahora entiendo, Zuli, porque ha estado con la plata en la mano. Increíble. Marco. Ahí están los 10.000. Cógelo. Cógelo. Chácalo. No apuras. Agarran. No gasto la boca. No agarran. Martín, Zuli. Málame a Martín. Este escape, Marco, ha hecho 12.380 soles. 12.380 soles. Un total de 15.140 soles. ¡Bien! ¡Bien! Martín, sube. Zuli, mande a Martín un ratito. Te lo mando por allá. Corre, Martín. Corre. Vamos. Mándale un abrazo a tu mamá, pero el amor de Dios que no fue más de la emoción. ¡Mira, mi hijo! No suelta los 10.000 soles. Ahí tienen los 10.000 soles en la mano. ¡Bien, mi hijito! ¡Bien, mi hijito! Chicos, llegó el momento en el cual tengo que hacerles la pregunta. Juanita, Martín, le ponen la plata en la mano a la mamá. Bien, compadre. Así es como se hace. Necesito que se pongan acá un ratito. Necesito que se concentren. Tengo que hacerles la pregunta. Estás perfecta, Juanita, ahí. ¡Ya! Chicos. Tengo que hacerles la pregunta. Ya empezaron el siguiente desafío. Todo el maquillaje se me corrió. Está guapísima. Está guapísima, Juanita. Y tienes 10.000 soles en la mano. Así que no importa el maquillaje. Con esto no importa el maquillaje. ¡Oblídate! Escuchen. Juanita y Martín, ya tienen 15.140 soles en la mano. Son suyos. Nadie se los quita. En premios y efectivo. Ustedes pueden decidir si en este momento se van de la competencia con todo lo ganado o deciden arriesgar absolutamente todo por ganarse lo que está en la jaula. Que estamos hablando en premios en más de 100.000 soles. Un auto cero kilómetros. El viaje a Cancún. Todo esto puede ser de ustedes. Pero también recuerden que solamente tengo un comodín. Esto es todo lo que tienen. Así que este es el momento en el que tienen que decidir si se quedan en el programa y arriscan absolutamente todo. Para seguir ganando. O se retiran con lo que ya tienen. En eso quedamos. En eso quedamos. Siempre cumplimos lo que nos proponemos. Dijimos, nos vamos hasta la quinta nada más. Le pedí a mi Dios que me... Solamente quería que me ilumine con las cinco. Y que yo no quería premio, no quería plata, no quería todo. Era para mi hijo. Y le voy a cumplir al Señor. Nos retiramos. Se retiran. ¿Están seguros? Sí, sí. Porque ya no doy más. Se retiran con 15.140 soles. 15, más de 15.000 soles. Abraza a tu mamá, Martín, Juanita. Se van con las manos llenas. ¡Qué lindo, Zuli! ¡Qué emoción, Marco! ¡Qué adrenalina! Vayan para abajo, vayan Martín, Juanita. Quiero apachurrarme la Juanita. Por favor. ¿Dónde estás? 15.000 se van con las manos llenas con todas las cosas que hace como Martín. Y la plata en la mano. ¡Ahí va, Zuli! Juanita, ven por acá, Martín, Juanita, con la plata en la mano y las lágrimas que se le caen a montón. Y Juanita, mira que tus oraciones se hicieron muy, muy realidad, porque la fe mueve montañas. Ven por acá, Martín. Ven por acá, vengan por acá. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado. Lo han hecho extraordinario. Se llevan más de 15.000 soles. Por favor, chicos, los invito a que vayan por allá a seguir celebrando. Esta noche es larga para ustedes. Mi beso inmenso, Juanita. Martín, un éxito. Muchas gracias por todo. ¡Fuerte las palmas para ellos! ¡Fuerte los chicos! ¡Fuerte los Zuli! ¡Qué alegría! ¡Me encanta! ¡Me encanta regalarnos! ¡Me encanta, Zuli! ¡Estamos felices acá en el campo! ¡Perfecto! ¡Ay, Marco! ¡Estamos muy feliz! ¡Feliz por ellos! Porque en verdad lo han hecho muy, muy bien. Y Juanita, sobre todo, esa fe que tiene, ha hecho que realmente lo tenga todo para su hijo, como ella lo dice. ¡Lindo, lindo! La familia siempre primero. ¡Espectacular! ¡Me encanta! Así empezamos este programa. Y ahora vamos con la siguiente pareja. ¡Un fuerte aplauso a Nobu y a Julio! ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo están? ¡Habla! ¿Cuál es Nobu? ¿Cuál es Julio? ¿Qué tal? Yo soy Nobu. Yo soy Julio. Julio. Nobu, pero Nobu, ¿eso es un apellido? No, no, es... Es un hombre. ¿Un hombre? Lo que pasa es que... También es un hombre. Tú eres... Yo también soy hombre. Entonces, ¿Nobu qué? ¿Cuál es su apellido? Yagi. ¿Nobuyagi? Sí. Lo que pasa es que Nobujiro, pero Nobujiro es muy largo, que no uno, mamá. ¿Nobujiro es tu nombre completo? Sí. Es un hombre completo. Es como Julio César, pero le dicen Julio. ¿Tiene traducción al castellano? Sí, este... Gran confianza. Gran confianza. Oye, me gusta. Gran confianza. Creo que ya he listo. Quedó con gran confianza. ¡Gran confianza! Y eso es lo que necesitan hoy. Y Julio, ¿qué son ustedes? Somos amigos del colegio. Ya nos conocemos 20 años. Ah, su madre. ¿De qué colegio son? Un montón del colegio peruano-japonés, La Unión. Tenía que ser de peruano-japonés. Pues mira, a los chicos. A gran confianza y a Julio. Gran confianza era, ¿no? Gran confianza. Sí. Así que se conocen desde Chibolos. Sí. Ya nos conocemos, como tengo más de 20 años, así que ya nos conocemos un montón. Hay química y por eso decidimos venir y llevarnos todo. Yo te veo. Lo veo bien entusiasmado. Creo que ya sé quién va a ir a correr a la jaula y es quién va a contestar las preguntas acá. Chicos, ¿de qué distrito de Limazón? San Borja. San Borja. Yo de la Victoria. De la Victoria. Entonces, un saludo para la rica Vicky y para San Borja. ¿No? ¿Están nerviosos? Un poco. Yo sí soy un poco nervioso. Ok. Es súper fácil. No se pongan nerviosos. Les explico un poco cómo se juega Escape Perfecto. Uno de ustedes se queda conmigo y se va a llamar el concursante Trivia. Ok. Tú contestas las preguntas. A medida que vas contestando correctamente las preguntas, por ejemplo, la primera pregunta te da 10 segundos. Lo podemos ver acá en el árbol. La segunda, 20 segundos. La tercera, 30 segundos. La cuarta, 40 segundos. Y así consecutivamente hasta llegar a la pregunta 10, que es la pregunta arrasadora. ¿Qué significa la pregunta arrasadora? Que si contestan correctamente, se llevan absolutamente todo lo que está en la jaula. Que son más de 100.000 soles, señores. 100.000 soles que se pueden llevar en premios. 100.000 soles de premios, chicos. Todo eso va a ser para nosotros, de todas maneras. Un par de cosas más. Sí, todo. Tienen dos comodines. Eso que significa. Uno de los comodines, si encuentras que la pregunta está muy difícil, cambias de rol. Bajas tú, subes tú, la otra persona contesta la pregunta. El otro comodín, puedes cambiar de pregunta. Si sientes que no vas a contestar bien, cambias la pregunta. Yo subí el que está nervioso acá. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? No, ya tenemos claro, creo. Todo está bien. ¿Quién responde? ¿Quién va a la jaula? Yo me quedo respondiendo. ¿Tú vas a correr? Sí. Perfecto. Vamos para abajo. De la confianza. Vamos, Nobu. Zully, te mando ahí a una gran confianza. Nobu, ¿cómo estás? Ven por acá. Dime, Nobu. Qué lindo. Mira, así como te veo, ¿haces ejercicio? Eh, ya quisiera. Nada. Un poquito, un poquito. Sí, no, sí, no ejercicio. Natural, natural. A ver, a ver, natural, acá para abajo. No me agarro, écheme. No, 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 no. Con cariño, con cariño. A ver, ajusta, ajusta, ajusta. Cuidado que se sale por atrás otra cosa. Muy bien. Está muy bien. Dile que mire para arriba, no más, Zully. Dile que mire para arriba, ¿ah? A ver, sí, sí, no. Mira para arriba, mira para arriba. No es la altura de los ojos porque está peligroso, está peligroso eso. Sí, esta altura es peligrosa, esta altura está peligrosa. Que soy muy chato. Listo. Reporta. Vamos a hacer más espectacular, Marquito. Exacto. Las cosas buenas vienen en base chico, gran confianza. Ese es tu nombre. Me gusta gran confianza. Julio, ¿estás listo para la primera pregunta? Preparado. Preparado. Listo para todo. ¿Estás nervioso? Un poco, pero ya se me van a ir los nervios. No, 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 no. Estoy hablando japonés, no te preocupes. Ok, perfecto. Tú contesta como puedas. Entonces, por 10 segundos, vamos con la primera pregunta. Y la pregunta es... Completa la frase. Lo que tiene la fea, nadie lo quiere comprar. Es de bien dar. La bonita lo desea. En la estufa se quema. Y por 10 segundos, ¿cuál es tu respuesta, Julio? Mi respuesta final es... La bonita lo desea. ¿Seguro que esa es su respuesta final? Sí. Ok. He escuchado esa frase antes, así que estoy seguro que esa es. Ok, comencemos tranquilos. Él dice que es... ¿Su respuesta final, Julio? Ok. Él dice, respuesta final. La bonita lo desea. Por 10 segundos. La respuesta es... Correcto, salga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya. Primero, llévate eso. Llévate la tele. Cuenta el la mente. Cuenta la mente. No, 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 no. No, no, no. No puede ser. No puede ser No puede ser Muy ambicioso Hay que empezar más lento, chiquito Vamos a ver la repetición No puede ser No puede ser Está muy lento, ¿no? Chicos, eran 10 segundos Era algo más cerca Está buenísimo el televisión Ahí te decía yo, cuenta, cuenta Cuenta los segundos en tu cabeza Cuando empezó la campana yo dije No, la hace muy lejos No No No, mira cómo se nos cayó No, al piso, miren la cara Me muero de la pena Chicos Era la primera, no, por acá Una oportunidad más La merece Ponlo por acá, ponlo acá, ponlo acá La tele, lamentablemente Se quedó dentro de la jaula No pudiste deshacerlo ¿Qué pasó? Novo Creo que calculaste mal el tiempo ¿No? Tú sabes de qué Este juego consiste en que uno tiene que tener un reloj mental ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que pensé que iba a llegar Pero como estaba tan metido La verdad que no Quisiste jugártela con el televisor Que obviamente estaba en una esquina Yo creo de que arriesgaste mucho Sí, en verdad que sí Pero bueno, así son las cosas ¡Qué pena! Pero ha tenido una buena experiencia, ¿no, Julio? ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que son amigos Si se quieren Bueno No, después Es la regla de juego, chicos No puede ser No, no, la regla de juego Julio Se pasaron, gracias Yo tenía, yo pensé Anda con Zulio Por lo menos te ganas un beso de Zulio Yo realmente Yo pensé que estos llegaban a convertirnos a la quinta Más rápido Tenías que hacernos ese ejercicio Por favor No se peleen, chicos No, mentira Igual seguimos No, igual son Mira, 20 años de amistad no son en vanos ¿No? Lo han hecho súper bien Mi beso, Julio Gracias Gracias por haber venido Así son las reglas del juego, lamentablemente Muchas gracias, chicos Un fuerte aplauso para ellos Marquito Así es el juego Zuli, no puedo creerlo Te juro que no puedo creerlo Yo pensé realmente Los vi tan entusiasmados Que yo dije Estos llegaban por lo menos A la quinta pregunta Y les recuerdo un poco A ustedes que están en casa Que cuando contestan la quinta pregunta Todo lo que han acumulado Se lo pueden llevar Se pueden retirar Te lo juro por Dios Que yo pensé Que llegaban por lo menos A la quinta pregunta Estaban súper pilas Marco Yo no sé tampoco qué pasó No, fue disparado Y dije ya La lleva Pero no No hay que arriesgar mucho Bueno, bueno, bueno De todo se aprende Zuli Qué pena No hay que confiarse Y eso le vamos a decir A nuestra siguiente pareja Demosle la bienvenida A Gonzalo y a Sandra ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Hola ¿Qué tal compadre? Bien Bien Ahí por favor A ver ¿Qué son ustedes? Novios Novios ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Cuatro años Ocho meses Siempre le tomo exámenos Y es que dejo que él responda Para ver Uy, no lo pongas tenso Lo que están nerviosos Pobre Tengo que hacer la pregunta chicos Cuatro años Ocho meses Ustedes que dicen en casa ¿Hay planes de matri? ¿O no? ¿Hay planes de matri? Pero por supuesto Ya tenemos fecha Nos casamos El año que viene El quince de mayo No hay anillo todavía Pero tenemos iglesia Ya Vamos, vamos, vamos De a poco Todo de a poco Súper organizado Todo Espectacular chicos ¡Marco! Suli Es que se puede llevar Todo Suli Ellos necesitan esto Suli Me estoy proyectando Yo también Matrimonio Dijeron Matrimonio ¡Qué lindo! Enseña tu anillo Enseña tu anillo Suli Enséñalo Miren Miren eso Miren Chicos El matrimonio Es lo más lindo Que puede haber Yo sé que muchos hombres Se corren de eso Pero tienen que aprender De Gonzalo Que es un buen chico Que se quiere cansar Yo veo cara de bueno Pero un poquito nervioso Solo la verdad Pero debe ser el concurso Porque realmente chicos Esto es perfecto Para ustedes Saben que se pueden llevar Todo esto Son más de 100 mil Soles en premios Tienen para armar su casa Cuando se casen Chicos ¡Ah! Me puse nervioso Bueno Vamos a relajarnos Ok Vamos a relajarnos Les explico las reglas Para que vayan relajando Escape perfecto Se juega de la siguiente manera Uno de ustedes Se queda conmigo Y es el concursante Trivia A contestar las preguntas A medida que van contestando Las preguntas Acumulan segundos La primera pregunta Les da 10 segundos La segunda 20 La tercera 30 Y así consecutivamente 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 Hasta llegar A la pregunta número 10 Que es La pregunta arrasadora Con lo cual se llevan Absolutamente Todo lo que está En la jaula Tienen dos comodines Cuando hay problemas No saben si contestar No pueden usar los comodines Uno Cambian de roles Quien se queda acá Con la trivia Baja la jaula A la jaula Sube la trivia Y la otra Y la otra es cambiar De pregunta Si es necesario Solamente tienen Dos comodines Y una cosa más Cuando llegan A la pregunta 5 A partir de la pregunta 5 Se pueden retirar Con todo lo acumulado Pero hasta la 5 Tienen que contestar Absolutamente todo Perfecto Vamos a contestar Todo parece muy fácil No chicos No se fíen Por favor Ustedes que están en casa Ya han visto A todos los concursantes Por favor No se fíen Ok ¿Quién se va a la jaula Con Zuli? Yo Gonzalo Que peligro Sandra Que peligro Ay como Hola Gonzalo Con Zuli Vamos Como oye No me das esa mala fama Tampoco Con la sucarbuma Que mala fama Con la sucarbuma Mira Mira me dicen Me dicen gatita Pero no te voy a arañar No te voy a arañar No 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 Sandra tranquila Que acá está bien cuidadito Está sudando frío Sandra La acabo de tocar Está sudando frío No no Un poco de nervio No No tranquila Ok Estás preparado Si listo 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 Gonzalo ¿Estás listo? Estamos listísimos Marcos Genial Buenísimo Ahí relájamelo Por favor Que lo veo un poco tenso Sandra Haz lo que quieras Tú relájalo Sandrita ¿Estás lista? Si Lista Vamos ¿Estás nerviosa? Un poco Pero ahí ya Poco a poco Ok Si vamos soltando Si no tranquila Si la piensa es nerviosa Y se va soltando Ok Entonces Nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos En escape perfecto No se muevan La primera pregunta Por 10 segundos Es La ludopatía es La ludopatía es Un trastorno por tics nerviosos La ludopatía La adicción a los juegos de azar La imposibilidad de mentir La dificultad para actuar en sociedad Por 10 segundos La respuesta La respuesta de Sandra La respuesta de Sandra Es Tranquila Tranquila No, no No me quiero poner nerviosos No te preocupes A ver La ludopatía Sandrita Acuérdate Mira Mírame Mírame Por favor Usted también Mírame Hay que relajarla Relájate Tranqui Ludopatía ¿Te acuerdas? Yo no puedo ayudar ¿No? No puedo decir nada Yo quiero ayudarla Ok Tienes dos comodines Si no te sientes No, no Vamos tranquilos Que voy a Tomar mi decisión Ok La ludopatía es La adicción a los juegos de azar ¿Estás segura de tu respuesta final? Si Mi respuesta final Ok Sandra dice Que su respuesta final es La adicción a los juegos de azar Por diez segundos La respuesta Es Si 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 Correcto 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 Perfecto Saber la obra Por favor Tranquila Tranquila Mírame 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 Gonzalo Mira Que si tiene el reloj mental Porque solamente le quedaron dos segundos Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver Zuli Vamos a ver ¿Qué sacó? Mira todo lo que se ha cogido Bastante Poco tiempo Ha cogido para mí Bastante Mira Por acá lo que tiene Un exprimidor Un exprimidor de naranja Sandrita Gonzalo Si que quieren hacer su negocio ahí Ya sabes ya Harto juguito para vender ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Zuli Zuli Todo lo ve negocio Todo lo ve negocio Hay que progresar Pues maldito Todo tiene que ser así Negocio Mira Para Sandrita Para mí también ¿Pero qué te vas a secar Si no te vas a secar Oye Los tres pelos que tiene No te pases Pues bueno ya Sandrita Esta es para ti A ver Mira Y por acá Mira Todo está pensando en Sandra Seguramente ya Porque piensa Seguramente porque piensa Que ella es esposa Ya quiere Ya está armando Ya está pensando Que le va a hacer El desayuno todos los días La pobreza Mientras ella se seca el pelo Él le hace el desayuno ¿Qué tal? Me parece Me parece genial Esa es el jugo de naranja Muy bien Tostada es el jugo de naranja Es el estrape Marquito Han hecho Doscientos cincuenta soles Muy bien Vamos Doscientos cincuenta soles Hemos empezado Muy bien Sandra Tranquilos Me encanta Como lo están haciendo Así es Poco a poco Nos vamos a poner Un poquito más tenso Porque las cosas Se ponen más difíciles Como en este momento Porque ya estamos En la segunda pregunta Pero antes Tienes que elegir Entre los premios Grandes Te voy a explicar Cuáles tenemos Tenemos Un juego de electrodomésticos Tenemos también Una moto Y un cuatriciclo Es un cuatriciclo O una cuatrimoto Cuatrimoto Cero kilómetros Un home theater Que viene con todos Los sofás Espectacular Mira Esa ahí toda Toda la sala esa Te la llevas Tenemos también Dos pasajes Con todo pagado A Cancún La luna de miel La luna de miel La luna de miel Subli Diez mil soles Y Un carro Cero kilómetros Todo eso Se pueden llevar Chicos Yo tengo que decirme Ahora Por qué Premio grande Vas En verdad Pensando en el futuro El set de electrodomésticos Escúchame Yo creo que es La mejor decisión Cuando yo armé Mi depa Ahí tú no sabes La cantidad de plata Que se te van los electrodomésticos Y son súper necesarios No puedes vivir sin ellos Lo necesitas todo Me parece muy bien Para llevarte El gran premio Tienes que cumplir El siguiente desafío Vamos a verlos Se los voy explicando Mientras que los vemos Entra a la jaula Gonzalo Y tiene que subir al podio Y ves el foco Que está ahí Tiene que Desentornillarlo Desenroscarlo Y dentro Hay una llave Con esa llave Él va a ir corriendo Y va a abrir El candado De los electrodomésticos Y tiene que empujar El carrito Fuera de la jaula Si el carrito Llega por lo menos Un poquito Fuera de la jaula Lo importante es Que él salga Se llevan El juego De electrodomésticos Ya lo veo Que Gonzalo Estás preparado ¿Verdad? Pero que me ha costado Poner el casco Como cabezón Acá Gonzalo Muy bien Sandra Vamos con las ubicaciones ¿Cómo le vas a decir cabezón? No, bueno Pero es muy ágil Está bien Es importante Acá no importa nada Acá la cosa Empieza a ponerse Un poquito tensa El desafío A veces parecen simples Pero Vamos a ver La destreza de Gonzalo Ya tiene 250 soles Vamos por 20 segundos Sandra Y el desafío Para llevarse Todo el juego De electrodomésticos Está buenísimo ¿Estás lista Para la siguiente pregunta? Sí Vamos Muy bien Y la pregunta Es ¿Cómo se escribe 100 en números romanos? C L D O X Por 20 segundos Sandra Toma tu tiempo Acuérdense que ahora viene el desafío ¿Quedó claro el desafío? Zulín Chequea con Gonzalo ¿Está claro el desafío? Zulín Está clarísimo Está preparado Entonces Sandra ¿Ya tienes una respuesta? Por 20 segundos Acuérdate que tienes dos comodines Puedes usarlos en cualquier momento Qué nervios Ok ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta es C ¿Es tu respuesta final? Sí Mi respuesta final Sandra dice Que su respuesta final Es C Ustedes que están en casa C Pero pueden googlear Y verlo en este momento Acá no pueden Ok Sandra dice Que la respuesta Es La C ¿Respuesta final, Sandra? Respuesta final Por 20 segundos Para empezar con el desafío Llevarse todos los electrodomésticos La respuesta Es Perfecta Vamos Cuenta 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 tú Díalo Díalo Vamos Vamos Gonzalo Díalo No dejes que se vayan Si lo tienes que irse Sal 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 Yo creo que Han desaprovechado el tiempo Sully Se ha golpeado Se ha golpeado No 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 Uy 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 No ha sentado ¿Qué le pasó? ¿Se rungió en verdad fuerte? No A ver a ver Vamos a ver qué pasó Cuidamos la repetición Vamos a ver el video Es que el desafío Parece más simple De lo que es Pero no Es bien complicado Va hacia una dirección Y el foco va hacia otra Al momento de salir Al momento de salir ha sido ¿no? Bueno los paramédicos están viniendo para chequearnos Así que tranquilos Creo que con la puerta ha sido Creo que se ha golpeado con Al momento que ha bajado No Creo que se quedó el brazo Ven, ven Gonzalo ¿Pero estás mejor? Sí ¿Sí? ¿Solo por un golpe? Sí Ven, ven por acá Gonzalo Vayan, vayan, vayan Yo por acá le voy diciendo a Sandra ¿Puedes continuar? Sí A ver Esa es la actitud Mira, no le importan los golpes Ya está A ver, vamos a ver Premio sorpresa Un carro, un carro ¿Qué crees que sea? Un carro Un carro Un carro, nada pie Gonzalo Por favor, la llave Las llaves Ah, la llave de un carro Es llave de repente para el carro ¿Seguro un carro? Ay no Qué mala, qué mala ¿Una llanta? Mira No te alcanzará para un carro Pero sí te alcanza para una llanta Porque tenemos ¡No! Mejor todavía 500 soles en ropa para hombres ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Constante ropa! Oye, para el termo, para el matrimonio Perfecto, nos viene perfecto Es un regalo muy útil Vamos a ver Está buenísimo No puedes ver, ¿ah? No nos engañemos por el tamaño Ay sí Ay no Qué mala es Zuli No, eso les va a encantar Mala, es mala Mírala Es algo Un cepillo de dientes, te apuesto No, 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 no Es algo que les va a ser útil para los dos Sí Está buenísimo Mira Para los dos ¿Confías en mí o no? ¿Que te doy suerte o no? Sí Sí, seguro ¿Confías en mí? No te pongas en los ojos Qué bien que confíes en mí Porque son mil soles ¡Bien! Muy bien Te estoy dando buena suerte, ¿ah? Mira Buenísimo Vamos bien, vamos bien ¡Sazo! Ya, mira, se le curó el hombro A ver Ya está ya Ya está, milagroso Los soles, los soles Los soles crean todo Marquito, en este escape A ver, coge, coge tus mil soles Coge, coge A coge el que se te va ¡Eso! ¿Cuánto ha acumulado? En este escape Marpo ha hecho mil quinientos soles ¡Uy! ¡Ya está! ¡Perfecto! Hacemos un total de mil setecientos cincuenta soles ¡Bien! 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 ¡Bien, chico! Muy bien Sandrita, ven, vamos para acá Ay, no, otra pregunta El desafío ya empezó Pero, Sandrita, tú controlas el tiempo Entonces, tienes que guiarlo Gonzalo se puso nervioso Entró y salió al toque No puedo avanzar ni un poquito Ahí tú tienes que hacer su soporte ¿Ok? Le quedó mucho tiempo Se puso nervioso Se golpeó Ahí tú tienes que ayudar Ya, está bien, sí Pero antes ¿Qué? Nos vamos con corte comercial ¡Y al poli! ¡Y ahora que estamos en escape! ¡Perfecto! ¡Ay! El desafío va muy bien, Sandra ¿Estás lista para la tercera pregunta por treinta segundos? Sí, sí, vamos Muy bien, entonces La tercera pregunta por treinta segundos es ¿En dónde vive Bob Esponja? En una cueva En una ostra En una piña En el acantilado Y por treinta segundos Sandra Con el desafío en juego y el set de electrodomésticos tu respuesta es Felizmente tengo sobrenos pequeños así que esta me la sé Me mientes, Sandra Tú eres la que ve Bob Esponja No O no, Gonzalo, Gonzalo Ahí dice Gonzalo ve, Gonzalo ve Acabo de estar con el beso A ver, y la respuesta es En una piña ¿Estás segura? Sí, segura Yo no tendría la menor idea así que confío en ti ¿Tu respuesta final es una piña? Sí, respuesta final La respuesta final es una piña Por treinta segundos Y el set de electrodomésticos en juego La respuesta es ¡Perfecta, Sandra! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Todavía tienes tiempo ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Ya sal, ya sal, ya sal! ¡Recózala o te puedas! ¡Recózala o te puedas! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está muy bien, Gonzalo! ¡Hey! ¡Ni mejo en una piña! ¡En el vaso del mar! ¡Ahaaa! ¡Ahaaa! ¡Cre ¡Qué bonito! ¡Oye! Le sobró como 12 segundos, Marco ¿Qué pasó, Sandrita? Es bastante Me faltó ahí, no sabía en dónde había empezado Pero ya, igual que mejor que nos sobra que nos haya faltado Bueno, eso es verdad, eso es verdad Pero bueno, por ahí pudieron haber conseguido una cosita más Pero igual lo han hecho súper bien Mira lo que tienen por acá ¿Saben qué es esto, Marco? Claro que sí, muy lindo No, no tengo porque son gordos un montón Tú puedes comer esas cosas, yo no Tandé también porque estás flaca Es una máquina para hacer, mira, algodón dulce Qué lindo Como adorno en tu cocina también se ve bonito Ah, mira, para la casa Cuando se muden, cuando dicen casaditos Mira, una rica guaflera Sanguchera también, ¿no? Qué rico Mira, acá puedes usar sándwiches guafles Oye, los desayunos van a estar espectaculares en esa casa Ya la vi Tienen el desayuno perfecto Espero que nos inviten después de un desayunito Mira, otro regalazo Te gusta Te gustan los regalos sorpresas Mira que pueden ser engañosos también, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Estos sí que tienen una... ¿Qué es? ¡Suli! ¡No! ¿Qué es? Mira Este regalo es para ti, Sandra Por favor, por favor Le va a encantar Mira, es algo que lo puede usar para el cabello Sí, a ver, mira Ponerte en la secadora ¡Colet! ¡Para el cabello! ¡Colet! ¡Para que se puede hacer! ¡Muchos, muchos muñecitos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No olvidamos de lo que existían los colets! En este escape han hecho 180 soles, chicos ¡Vamos avanzando! ¡Está bien! ¡Van progresando! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Así está la actitud! ¡Vamos! ¡1.930 soles! ¡Perfecto! Y el desafío está avanzando Vamos a ir por la cuarta pregunta Solamente para recordarles, Andrita Hasta la quinta pregunta tienen que contestar A partir de la quinta pregunta puede retirarse, si quiere Con todo lo acumulado ¿Estás lista para ir por la cuarta? Sí, ya Más tranquila ¡No puedes estar rápido! ¡Vamos, Andrita! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos muy bien Sí Espero que todavía están intactos los comodines Así que, si en algún momento la vengo un poco difícil Pues está un poco de bien Si todavía podemos usarla No hay problema ¿Estás lista para la cuarta pregunta? Sí, vamos Vamos con la cuarta pregunta por 40 segundos Y la pregunta es ¿En qué año tocó Soda Estéreo por última vez en Lima? ¿2010? ¿1987? ¿1999? ¿O 2007? Por 40 segundos Se pone la cosa un poco más complicada Sí Relax, Sandra Por 40 segundos Piensa bien Acuérdate que tiene los dos comodines Sí, creo que es momento de usar uno Porque yo no estoy segura Estoy por dos opciones Pero no estoy segura Y en verdad creo que Gonzalo tampoco la va a saber Así que el cambio de roles no nos va a servir mucho ahorita Ok Entonces Cambiamos de pregunta Ok, utiliza cambio de pregunta Su primer comodín se queda solamente con un comodín Cambiamos la pregunta ¿Qué miembros de los Beatles siguen vivos? Todos menos John Lennon Paul McCartney y George Harrison Paul McCartney Ringo Starr y Paul McCartney Por 40 segundos Sandra ¿Estuvo claro? Sí, sí, sí Clarísimo la pregunta Y eso tranquila Revisa Acá no hay ningún apuro Lo que queremos acá es que contestes correctamente ¿Cuál es tu respuesta, Sandra? Ringo Starr y Paul McCartney ¿Esa es tu respuesta final? Sí ¿Quieres pensarlo un poquito más? En verdad estoy segura que es a eso Si es que es mi respuesta final Sandra dice que es su respuesta final Ella dice que la respuesta final es Ringo Starr y Paul McCartney Y por 40 segundos Para desarrollar el desafío Y poderse llevar los electrodomésticos Todo por el todo La respuesta es Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Yo te voy a decir, Gonzalo Yo te voy a decir Vamos, vamos Tenemos tiempo todavía Ya empezamos a ver la llave ahí Que se concentre, Gonzalo Ya sal, si quieres Ya sal y coge lo que puedas afuera Cuidado que te golpeas Cuidado que te golpeas Coge lo que puedas Coge lo que puedas Coge lo que puedas Que no se arriesgue No te quedes tan lejos Gonzalo, avanza, avanza en la puerta Coge y algo más Coge y algo más Ya, corre, corre Vamos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Escucha Ahí escuchamos la música de los tiros Escuchamos la música de los tiros Gracias a ellos Se han dado suerte Lo han podido hacer este escape Por ellos Vamos a ver la repetición Porque creo que Gonzalo Se arrojó un poco con el foco No sé qué pasó, ¿no? Vamos a ver Muy tranquilo, chicos Yo entiendo que tengo que estar tranquilo Me parece genial Pero hay un poquito Ahí algo pasó Por un momento Gonzalo paró ¿Te mareaste, Gonzalo? Se paró muy afuera, creo que Espíjame un rápido Pero a pesar de eso Ha sacado Bastantes cosas Mira, interesantes Interesantes Tenemos por acá Una cámara fotográfica ¡Oy! Para que le puedan tomar fotos en el Matrix Buenísimo Tenemos por acá Una patineta chiquitita Mira, ¿para quién? Para los futuros bebés Ah, para ti Apuntan, para él ¿Te aguantará? ¿Sí? Dice que sí ¿Qué más tenemos? Ah, esto es buenísimo Una cafetera de luz Más para el desayuno Perdón, perdón Pero yo creo que Gonzalo Tiene un tema con el desayuno ¡Sí! Van a hacer su desayuno continental Así a lograr Es la primera comida del día Así que hay que Ah, por acá Y otra caja sorpresa Tú insistes con la caja sorpresa Mira, ojo que ya al anterior Les pegaron una gran sorpresa ¡Ay, mía! ¡Oh! ¡Oh! Ya me encanta Ya me encanta Azulito ¡Oh! ¡Uh! Esto de acá Les va a servir mucho ¿Tienes jardín? ¿Donde van a vivir ¿Tienen jardín? ¡Muy bien! ¿Por qué? Van a tener una hamaca ¡Ah, qué rico! Para que se relaje La hamaca Está bien, está bien Mira, Marco En este escape Ellos tienen ¡Mil ochenta soles! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bastante bien! ¡Bastante bueno! Y el total es de ¡Tres mil diez soles! ¡Muy bien, Santita! ¡Muy bien, Gonzalo! Ven, vamos para seguir Con la siguiente pregunta Chicos ¿Están muy bien? Gonzalo El desafío está bien Simplemente hay que concentrarse Un poquito más Y no asustarse con el tiempo Estamos mucho mejor Pero ya hay que ajustar Un poco las cosas Empezamos relajados Eso está muy bien Pero hay que empezar A ajustar un poquito las cosas Y un poquito de nerviosismo Siempre está bueno para acelerar Exacto Ya tienes todo, Gonzalo Para el desayuno Ahora vamos por el almuerzo Para que te hagan la ropa Para todo Para la lavandería, todo Exacto Para todo Esta pregunta es súper importante ¿Por qué? Porque es la quinta pregunta Si ustedes contestan esto correctamente Se puede llevar todo lo acumulado O quedarse en el juego Si es que así lo deseen ¿Estás lista para la quinta pregunta? ¡Qué nervios! Solamente le queda un comodín Por cincuenta segundos La pregunta es Pero antes de eso Nos vamos a unos comerciales Y ya regresamos Sandrita ¿Estás lista para la quinta pregunta? ¡Qué nervios! Solamente le queda un comodín Por cincuenta segundos La pregunta es ¿Cuál no es considerado color? Ultravioleta Blanco Infrarrojo Negro Por cincuenta segundos Sandra Tu respuesta es No la tengo muy clara Y Gonzalo es diseñador gráfico Así que yo sé que él la va a hacer Si es que uso el otro comodín Sandra decide usar el otro comodín ¿Estás segura? Entonces no perdamos tiempo Gonzalo Ven para acá Y Sandrita anda corriendo con Zuli Sandrita ven por acá Cambio, cambio Corre Sandrita No se pueden hablar Ni se miren Ah Gonzalo Ven para acá Yo estoy viendo acá que ni se miren Uy lo veo preocupado Gonzalo ¿Qué merda? Ella ha estado súper mompeada Ha dicho Gonzalo es diseñador gráfico Usted no me deja mentir en casa Te hago toda la responsabilidad Gonzalo Repetimos la pregunta ¿Cuál no es considerado color? ¿Ultravioleta? ¿Blanco? ¿Infrarrojo? ¿O negro? Por cincuenta segundos Ya usaron todos sus comodines Si contestan correctamente Pueden seguir con el desafío Llevarse más cosas Y acumular más dinero Y retirarse Si así lo quieren O Pierden absolutamente todo Gonzalo Gonzalo Tu respuesta Es Tengo dudas Wow Piensa tranquilo ¿Cuál no es considerado? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Entre cuál y cuál estás? Color ¿Entre cuál y cuál estás? Entre el ultravioleta Y el infrarrojo ¿Ustedes en casa qué dicen? Porque yo no tengo la menor idea Yo voy a decir otra cosa Completamente Entonces estamos jugando Un poco a adivinar Ok Bueno Chicos Tienes tiempo No tienes que contestar En este instante Relajado Piénsalo bastante No sé Regresión a clases ¿Cuál es tu respuesta Gonzalo? Esta es la quinta Es la clave Esta es la clave Hasta acá tienen que llegar Dios Parece que yo estuviera jugando Ok Gonzalo necesitamos una respuesta ¿Cuál es tu respuesta Gonzalo? Sé que Sandra me va a seguir amando El infrarrojo Sandra lo va a seguir amando ¿Está bien o esté mal? ¿Está bien o esté mal? Él dice que es Infrarrojo ¿Esa es tu respuesta final? Sí Infrarrojo Es tu respuesta final Sí Ok Ya no hay marcha atrás Y la respuesta Es Sí No es Sí No on No es No No es Si No No Cos Respuesta incorrecta El color, lo que no es considerado color Es el negro Gonzalo, no puede ser Bueno chicos Fueron unos geniales participantes Zully Gonzalo No podemos darle otra oportunidad Anda para abajo con ella Gracias Oye, yo no puedo Lo han hecho súper bien No nos pueden dar otra oportunidad A pesar de todo Ven por acá Gonzalo Pero igual te sigo amando Hasta la eternidad Les deseo muchísima suerte chicos en su matrimonio Hacen una elindísima pareja Me van a invitar al matri De todas maneras Y un desayuno incluido Gracias Mi beso Muchas gracias chicos Pórtame la palma para ella Porque hacen una bella pareja Perfectacular Gracias chicos Zully, no puedo Oye, me deprimo cada vez que no ganan Estaban en la quinta No puede ser Y estaban ya casi, casi Mira todo lo que habían Mira todo lo que habían Todo lo que habían Habían acumulado un montón de cosas Me deprimo Me deprimo porque estaban tan bien Pero bueno, así es el juego A veces se gana A veces se pierde Y a nosotros Se nos acabó el tiempo Así que No se pierdan La próxima edición De Escape Perfecto La próxima semana Zully Chau Nos tenemos que ir Mi Marquito Pechocho Los quiero un montón Que Dios me los bendiga a todos Nos vemos hasta la siguiente edición De Escape Perfecto No se lo pierdan Nos vemos la siguiente semana En Escape Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!